¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Número 43, el Pauhap Nero, ahora está en el tránsito de la guerra. Según han asegurado desde el Ministerio Ruso de Defensa, un avión de inteligencia de Estados Unidos, patrullaba el mar Mediterráneo, durante el reciente ataque lanzado con drones lanazado por terroristas del Estado Islámico contra dos bases militares rusas en Siria. El Ministerio Ruso informó que la noche del 5 al 6 de Enero, los terroristas lanzaron ataques por medio de 13 vehículos aéreos no tripulados contra las bases militares rusas de Ejme y Mimitartus, ubicadas en las cercanías del Mediterráneo. Los militares rusos lograron evitar ambos ataques. Después de saberse que los drones usados por el Estado Islámico utilizaban tecnologías de puntería por medio de GPS, en el Ministerio de Defensa de Rusia, se subrayó que para programar este tipo de vehículos, hay que graduarse de una escuela de ingeniería de un país bien desarrollado, algo a lo que los terroristas en Siria no han tenido acceso en los últimos tiempos. El análisis técnico de los drones capturados por los militares rusos durante el ataque, reveló que los terroristas pueden ahora lanzar ataques desde aproximadamente 100 kilómetros. Asimismo, se comprobó que los artefactos explosivos improvisados que iban atados a los vehículos aéreos no tripulados, usaban fusibles de fabricación extranjera. El hecho de que los militantes utilicen drones indica que han recibido tecnologías que permiten llevar a cabo ataques terroristas con drones similares en cualquier país, según los militares rusos. Con la presencia del avión de inteligencia norteamericano en la zona, se disparan las sospechas de que tras el ataque, se encuentren los Estados Unidos. ¡Gracias!